¡Báilalo bolosa! ¡Quito lo humoal! DJ Álvaro Son las cinco de la madrugada y todavía no puedo dormir Hace calor que josa hasta la almohada, no hago otra cosa que pensar en ti Ya van dos meses desde aquella tarde, en que nos vimos por última vez Mi lengua como siempre mi enemiga, se hizo cuchillo y te lastimé Y ahora lloro, porque te extraño Y ahora lloro, aún te amo Y ahora lloro, y me arrepiento Y ahora lloro, y no me animo A pedirte que vuelvas conmigo Música Ahora me pedís volver, pero a mí no me importa Cuando amor te demostré, vos te hacías la otra Me cansé de andar corriendo en las madrugadas Ya no quiero tu calor Y hoy Quiero olvidarme de vos Quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal Porque me haces muy mal Ya no quiero sufrir más Quiero olvidarme de vos Quiero olvidar tu amor Quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal Ya no quiero sufrir más Música 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 Otra vez te vas, amada mía Ahora cuando más te quiero, vida mía Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Sé que te tienes que ir, amada mía Y en tus ojos solo hay melancolía Llévate mi corazón Siento en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Amor mío Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no veas que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío dime cuándo volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no veas que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Te acompaño a tu casa, como cada noche Un beso en la puerta, repitiendo tu nombre Caridad de niña Amor de estudiante Me llenas de amor Solo quiero amarte Porque cuando te tengo junto a mí Me muero por besarte Y si tú estás lejos de mí No dejo de pensarte Donde noche te sueño Donde día te extraño Por primera vez Me estoy enamorado Por primera vez Me estoy enamorado Música 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 A que fuera es frío Y la lluvia es fuerte No quiero irme hoy Música Abrime la puerta Por que largo el viaje Música 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 Vengo a despedirme Y a reconocerte Que yo fui tu peor Música Me lo diste todo Sin pedirme nada Música 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 Me emborracho por tu culpa Por tu culpa Nada más Música Yo que todo te lo daba Entero yo me entregaba Y me fuiste a engañar Música Música Yo que todo te lo daba Entero yo me entregaba Y me fuiste a engañar Música Y tomaré Un paroditar Y tomaré Un paroditar Tu falso amor Música Y tomaré Para olvidar Y tomaré Para olvidar Tu falso amor Música Después de tanto caminar Ni cerca estoy de olvidar No puedo sacarte No puedo sacarte de mi mente Quiero empezar Una nueva vida Sin vos Pero sin vos Hay dolor Me mata saber Que ya nunca vas a volver Pido por última vez Que a mi te entregues mujer Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Te quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dame un beso de tu boca Solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mi Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regalan una noche más Una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar DJ Álvaro No me sirve si no veo ¡Vamos arriba! Música Hoy emprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Música Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Música Música No me digas que no queda tiempo Que le falta espacio al corazón Este amor no tiene fecha Ni vencimiento Juro que he encontrado Para toda una razón Y atrás en una lágrima Cayeron nuestras penas Salvación Confío 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 En ti Y en esas cosas Que las almas Se resisten a olvidar De nuevo al mar La vida entera La vida entera De mil y dos De manera Te podría ver Me podría cuidar Me podrías volver a encontrar Te daría mi fe Te daría mi amor El valor que no te supe dar La vida entera La vida entera La vida entera Y toma, por favor Estaculero y teña ¡Papá! Música Sé que no me dices la verdad Y que solo puedas aportar Que no sientes más nada por mí Hace tiempo que no estás aquí Sé que mucho antes del final Tus caricias no eran ni solo mías Sé que me equivoqué Sé que confiaba demasiado en ti En ti Aunque no quieras evitar No siento ganas de llorar por ti Aunque yo no quiera recordar No siento tus caricias Tu perfume está en mi piel Mujer 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 No para, no para Mujer 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 Porque de ese amor Mujer 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 Se pone a llorar, si no la deja su papá, se irá a bailar Ay, 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 porque lloro por vos y acaricio tu pelo en las noches soñándote Ay, 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 de la luna se quiere dormir y el sol estira sus rayos queriendo abrazarla para amarla Si yo fuera sol y tú fueras luna, yo te amaría y en cada clip sin amor yo estaría solo mía Si yo fuera sol y tú fueras luna, yo te amaría y en cada clip sin amor yo estaría solo mía Los besos que me diste ayer, hoy tú los guardas para él y tu felicidad me mata Si no me muevo en el alcohol, o lloro con una canción, pues no me sueltan los fantasmas No me lo imaginaba así, yo te quería para mí, al final del camino Sé que la noche va a llegar, y otra vez me va a encontrar, sin haberme dormido No, no, no Y ese es el momento más difícil, que te extraño y ya no sé cómo apagar este dolor Y ese es el momento más difícil, si aún me queda tu perfume por aquí en la habitación Que no intenté, no me discutas, te soltaré, te vas de mí Yo te pierdo, no me siento bien, no me pegue, no me pegue, no me pegue, no me pegue Otra vez tu arma preferida, tu mejor defensa en la discusión, tus lágrimas son Vuelvo a pedirte perdón, sin arrepentirme Y en cada ocasión, es mejor estar cada uno por su lado, a ver quién pierde más en esta despedida Qué importa mujer, quién sufre más o menos, si estamos viviendo en polos opuestos Miro al norte, miro al norte y vos al sur Miro al norte, miro al norte y vos al sur Miro al norte, miro al norte, miro al norte, miro al norte Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal, siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No, no, no No vuelvas, déjame en paz Ahora me pedís volver, pero a mí no me importa Encontré otra mujer que me besa en la boca No supliste valorar lo que te entregaba Los problemas que aguanté y no sentías nada Ahora me pedís volver, pero a mí no me importa Cuando amor te demostremos que hacías la otra Me cansé de andar corriendo en las madrugadas Ya no quiero tu calor Y hoy Quiero olvidarme de vos Quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal Ya no quiero sufrir más Quiero olvidarme de vos Quiero olvidar tu amor Porque me haces muy mal Ya no quiero sufrir más Y las palmas Y las palmas, las palmas, porque suena la banda Y las palmas, y las palmas, las palmas, porque suena la banda Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Ven y baila, ponete a delirar, ven y move, la noche reventa Ven y sentir mi cumbia popular, portate mal, la bomba va a explotar Y ahora quiero ver, palmas, 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 palmas Y ahora quiero ver, palmas, palmas, palmas Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Y te pido perdón Luego averiguo si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor, sin tu calor Si de noche no me duermo tanto extrañar a tu mirada Y por eso vengo a tu puerta en esta madrugada A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó Estuve mal, no quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer, quiero verte de blanco Acercándote a la sal Y jurarte mi amor Enfrente de Dios estaré así Ni la muerte nos va a separar Hoy ya no tengo tu cariño Estoy solo llorando como un niño No me dejas y no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda o te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda o te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Hoy ya no tengo tu cariño Estoy solo llorando como un niño Dale, así no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda o te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda o te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Te extrañaré y lloraré Porque te quise y siempre te recordaré Pero verás y amarás Y todos tus caprichos juntos pagarás Te extrañaré y lloraré Porque te quise y siempre te recordaré Pero verás y amarás Y todos tus caprichos juntos pagarás Pagarás por mentirosa, sufrirás por caprichosa Pagarás por mentirosa, sufrirás por caprichosa